hola hola qué tal cómo estáis bienvenidos a cocina los 41 vídeos más hoy vamos a preparar este arroz meloso con solomillo de cerdo que está buenísimo la verdad es que no se tarda mucho en prepararlo para hacer un arroz y el resultado es buenísimo es ideal para estos días de frío que tenemos bueno pues es un plato bien rico y bien facilito así que venga vamos a comenzar os voy a contar los ingredientes que vamos a necesitar y recuerda como siempre que los tenemos en la cajita de descripción serán el solomillo de cerdo arroz redondo tomate cebolla zanahoria vino blanco un poco de pimiento rojo caldo de pollo dientes de ajo pimienta negra molida azafrán aceite de oliva y un poquito de sal lo primero que haremos será poner una cacerola bajita un buen chorro aceite de oliva vamos a añadir el solomillo que ya lo tenemos troceado en cachitos de bocado con un poquito de pimienta negra y por supuesto un poquito de sal y lo que vamos a hacer ahora es sellar este solomillo no pretendemos que se cocine solamente queremos que deje un poquito de sabor en este aceite y que se selle por fuera cuando ya lo tengáis vamos a retirarlo lo vamos a poner en una fuente y lo vamos a retirar lo dejaremos ahí hasta que lo necesitemos de aquí a un ratito estos jugos que se quedan aquí no los vamos a tirar no los vamos a limpiar simplemente añadiremos un chorrito más de aceite y ahora vamos a incorporar la cebolla picadita junto con la zanahoria removemos y vamos a dejar que se poche un poquito cuando la tengamos vamos a añadir ahora el pimiento rojo también troceado tampoco os obsesiones demasiado con el tamaño de las verduras porque luego las vamos a triturar vamos a echar un poquito de sal para que las verduras suden bien y las dejaremos aquí reduciendo un poquito cuando ya las tengáis incorporamos por último el ajo que lo dejo al final siempre para que no se queme porque necesita un poquito menos de tiempo y una vez que hayan reducido vamos a incorporar también el tomate que tenemos troceado bueno removemos un poquito y cuando haya cogido todo un poquito de color incorporamos el vino blanco dejamos un par de minutillos que reduzca el alcohol y una vez que esté vamos a triturar como os decía antes las verduras las echamos en un capto y con la batidora las vamos a triturar esto realmente es algo opcional pero a mí me gusta la textura que le da luego a lo que es caldo de este arroz melo sec porque le da bastante más cuerpo cuando ya lo tengáis triturado lo volvemos a meter de nuevo en nuestra cacerola y el solomillo que teníamos sellado desde un principio vamos a añadirlo ahora bueno removemos bien para que coja todo el sabor de este fondo que hemos triturado y vamos a incorporar ahora el arroz todo el tirón removemos un poquito para que suelte un poquito de almidón recordad que este va a ser un arroz meloso y por último vamos a incorporar ahora el caldo que lo tenemos ya previamente caliente en un cazo para que todo se agilice un poquito más y sea un poquito más rápido si lo echamos frío pues va a tardar un poquito más de tiempo por eso os digo que lo incorporáis ya caliente y lo último que nos quedaría sería añadir unas abritas de azafrán que siempre le van a aportar un poquito de sabor y sobre todo un poquito de aroma rectificamos de sal y dejaremos cocinar a un fuego medio más o menos cinco y medio seis de nueve que tiene mi vitro durante unos 17 minutos con una tapita para que no se nos evapore exceso ese caldo pasado ese tiempo tenemos nuestro arroz meloso con solomillo de cerdo listo está buenísimo a mí me encanta el saborazo que le deja este solomillo al arroz y la verdad es que ya habéis visto que no tiene ninguna dificultad mira qué pinta así que espero que te haya gustado el vídeo si es así por favor déjame un súper like que todavía no estás suscrito al canal de cocina a los 40 echa un vistazo que tengo colgado un poquito de todo y si te gusta entonces sí suscríbete para mí es gratis y a mí me ayudas un montón porque sabré que estoy haciendo las cosas bien y por supuesto seguiré creando contenido muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo que nos vemos en el próximo vídeo